En la pista, lote número 33, son 17 machos de levante El peso total es de 4.060 kilos El promedio para cada uno de ellos es de 239 kilos Procedentes de Puerto Nare Hace para ellos es de 8.000 pesos por kilo Fueron pesados a las 8.50 de la mañana Lote número 33 Voy a llamar Gracias.